La Policía Metropolitana de Valledupar, en un operativo conjunto con la Sijín y el GAULA, asestó un golpe significativo al Clan del Golfo. El resultado de tres operativos conjuntos realizados con nuestra Fiscalía General de la Nación, con el Batalón de Ingenieros del Ejército Nacional, unos golpes importantes contra el grupo delincuencial organizado Clan del Golfo, en el que se realizó 15 capturas de delincuentes por diferentes delitos. Importante destacar que con estas capturas se esclarecen más de 33 homicidios que se habían presentado en el área metropolitana de Valledupar. Igualmente, estas personas tienen cargos por extorsión y otros delitos de impacto que se han cometido aquí en el área metropolitana de Valledupar. En estos tres operativos, el primer operativo es un operativo que realiza nuestra seccional de investigación criminal. Tras de 10 meses de realizar un trabajo investigativo con la Fiscalía General de la Nación, se realizan 10 diligencias de allanamientos en el barrio El Porvenir, Fundadores, San Jorge, El Oasis y Tierra Prometida. Aquí en estas diligencias se logró la captura de alias El Brujo, alias Leo y alias Sergio Luis Urieles. En esta misma operación se incautaron cuatro armas de fuego, munición, equipos de comunicación y además en estas personas están vinculadas con el homicidio múltiple ocurrido el pasado 13 de agosto en el corregimiento de Caracolí. Estas personas tienen aquí vínculos con esta organización criminal y responsabilidad sobre estos hechos. En una segunda operación realizada en los corregimientos del norte de Valledupar, en el corregimiento de Vadillo y Huacoche, el GAULA de la Policía capturó cuatro integrantes del Clan del Golfo por el delito de concierto para delinquir agravado. Estas personas recibían dinero de extorsión al gremio ganadero y estaban cobrando casi 20 mil pesos por cabeza de ganado o por hectárea de terreno y tenían un recaudo aproximado de 90 millones de pesos mensuales. Durante esta operación también se incautaron cinco teléfonos celulares que estaban utilizados para coordinar estas operaciones. Y una tercera operación que acaba de resultar en el resultado operativo de esta madrugada, diez diligencias de allanamiento en los barrios de La Nevada, Bello Horizonte y la invasión Villapascual del municipio de Valledupar, logrando como resultado la captura de tres personas más por los delitos de tráfico, fabricación o porte de sustancias estupefacientes. Estas personas adicionalmente tienen anotaciones por los delitos de concierto para delinquir agravado, y también se incautaron más de mil dosis de marihuana que fueron sacadas de circulación. Importante destacar acá que en estas diligencias se logró vincular a cinco personas más que estaban ya en este momento privadas de la libertad con estos hechos de homicidio. Estas capturas fueron el resultado de diligencias y operativos exhaustivos que permitieron desmantelar parte de la estructura criminal de la organización en la región. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos diagonal 21, número 2840 Valle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacayj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.